El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorado desde Bruselas a los medios de comunicación la jornada electoral que se celebra hoy en Cataluña. Puigdemont ha querido recalcar que no se trata de una jornada normal porque hay candidatos en la cárcel y en el exilio. En circunstancias normales, si yo hubiera podido ejercer mi derecho al voto, la valoración en circunstancias convencionales que tendría que hacer como presidente es la que ustedes ya conocen. Tendría que recurrir a algunos de los tópicos. Pero hoy, sin embargo, esta no es una jornada de normalidad. Ni es una jornada de normalidad democrática. Candidatos en la cárcel, candidatos en el exilio, miedo, intervención de las instituciones, usurpación de las instituciones por parte del Partido Popular, guerra económica... Todo eso indica que no estamos en situación de normalidad. Pero lo que hay que esperar al final de la jornada es que efectivamente se recupere esa normalidad y se restablezca la democracia. El 155 ha alterado gravemente nuestras vidas y nuestro país. Y que finalmente la receta Rajoy se demuestre una vez más que no es la receta adecuada para resolver el problema político que hay entre Cataluña y el Estado español. ¡Gracias! ¡Gracias!